Hola amigos, una fuerte influencia de planetas, sobre todo asentados en los signos de tierra, nos van a obligar a ser más realistas. Serán unos días en todo lo que nos suceda, lo vamos a analizar al mínimo detalle. Además, vamos a llevar a término aquellas nuestras metas. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, Osang, tendréis una semana donde vendrá marcada por logros personales. Os encontraréis bajo los fuertes influcos que vais a recibir de Mercurio desde Sagitario. Ellos van a llevar a sentiros como más fortalecidos a la hora de expresar vuestras ideas, resultando un momento muy favorable para todo lo que tenga que ver con el trabajo. Aunque como dentro de ti tenéis una gran fuerza acumulada, serán unos días donde vais a luchar por conseguir vuestras metas. A nivel sentimental, notaréis como vuestro poder de seducción crece, favoreciendo que entréis en una etapa donde reina la armonía con tu pareja. Para los que os encontréis solos, van a surgir cambios que algunos os va a llevar a replantearos la soltería. La suerte os va a acompañar en estos días, entrando en una etapa mucho más tranquila en este sentido. En salud, intentar mejorar la forma de elegir los alimentos. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, aunque estos días no os enteréis pletóricos ni con ganas de ir a ninguna parte, ello es debido a unas disonancias planetarias que estáis recibiendo. Ello va a hacer que no sepáis qué es lo que queréis y cuáles son vuestras prioridades, pues son unas configuraciones que producen tensión. Lo vais a notar en el trabajo. A nivel de las relaciones, también os pueden afectar sobre todo a vuestro estado anímico. Debeis intentar eliminar esos rasgos más negativos que os caracterizan. Por un lado, vuestra testaudez y sobre todo la obstinación, que lo único que hacen es negativizar más la situación. Así que intentar poneros más en positivo a nivel sentimental, digamos que también entráis en un momento que va a resultar clave en vuestras relaciones. Pues muchos de vosotros os podéis plantear si seguir con la relación, con la pareja, pero no os agobéis, pues encontraréis la solución a vuestros males. Entonces, Géminis, 22 de mayo, el 21 de junio. Bueno, Géminis, los aspectos disonantes que vais a recibir de Saturno desde Capricornio os van a obligar a estos días a poner los pies en la Tierra. Serán unos momentos marcados por ciertas circunstancias que provienen del exterior. Ello hará que dejéis vuestras ensoñaciones, pues a veces os perdéis en una marabunta de pensamientos que os llevan a situaciones límite. Y ello produce luchas que os afectan no solo en los distintos ámbitos de vuestra vida, sino también a vuestro estado de ánimo. Será un momento en el que os toque luchar por lo que deseáis conseguir para vuestro futuro. Además, en el carácter dual que os imprime vuestro signo, esto se va a ver más potenciado. Por ello, muchos de los que os rodean no van a llegar a comprenderos. Aunque se puede decir que los influjos que recibís de menos van a ayudar a que todo se resuelva a vuestro favor. Por favor, quizá las personas que te rodean necesiten que les expreses tus sentimientos. Pues como te dije antes, no entienden tu carácter. Ábrete y verás cómo todo fluye con más armonía a tu alrededor. Además, Venus te va a cargar de un fuerte magnetismo y ayudará a que los demás se sientan atraídos por ti. Cáncer, 22 de junio, 22 de julio. Bueno, cáncer, aunque para vosotros estas fechas que se acercan se convierten en como las más importantes del año. Durante estos días vais a notar los buenos aspectos que recibéis de Urano desde Aries. Van a potenciar todo lo que tiene que ver con vuestra profesión. Será un momento en el que deberéis tomar las riendas para realizar esos cambios que favorecerán que todo mejore. A partir de ahora, conseguir que todos vuestros sueños, por fin, se concreten en realidades. Además, vais a notar cómo estáis cargados de una fuerte energía. Os va a ayudar que tengáis una gran fuerza interior. Deis comenzar por hacer una importante estructuración de todo aquello que queréis realizar, tanto a nivel laboral como en organizar un poquito vuestra agenda para que el éxito llegue a vosotros. A nivel sentimental será un momento en que veis ser más comunicativos en la relación. De esa forma veréis cómo el entendimiento mejora entre vosotros. En salud, tener cuidado con los cambios de temperatura. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes imblogos que recibíais de Júpiter en estos días os van a convertir en uno de los mejores signos del Zodíaco. Contáis con varios tránsitos planetarios que te van a resultar muy benefactores. Te afectan de forma muy especial, sobre todo al área del trabajo. Si estás pendiente de un nuevo contrato o una mejora en el que ya tienes, la vas a conseguir. A nivel de las relaciones estarás más predispuesto hacia el entendimiento con las personas que te rodean. Vas a notar cómo tu vida social entra en un momento muy importante. A nivel laboral también va a resultar muy bueno para aquellos que tengáis negocios. Resultando muy favorable, pues van a aumentar de forma notable las ventas. Fructíferos en general. Eso sí, en salud debéis prestar un poquito de atención a las señales que os está enviando vuestro cuerpo, pues a veces necesitáis hábitos más saludables, como una dieta adecuada o un poco más de ejercicio físico. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los fuertes y benefactores implicos que recibiréis en estos días de varios planetas os convertirán en unos grandes luchadores. Serán unos días donde concretaréis muchas de vuestras metas, con lo cual llevaréis a cabo esos cambios que deseáis. Pero al pie vais a cerrar muchos de los proyectos que tenéis pendientes, tanto a nivel personal como a nivel de vuestro trabajo. Ello va a venir marcado por los buenos aspectos que os está enviando Marte. Os van a cargar de energía, ayudándoos a estar más fuertes y con más ánimos para afrontar todos los retos que están apareciendo ante ti. A nivel de las amistades, se puede decir que la situación va a estar muy suavizada. Pero es intentar no discutir, pues Marte cambia un poquito tu carácter. De esa forma veréis como poco a poco la armonía entra en vuestra vida. Como sois unas personas que os gusta estar rodeados de la familia, estos días centraréis toda vuestra atención en ellos. Y es donde os vais a sentir más protegidos y arropados. En salud, aunque gozaréis de una fuerte energía, debéis tener cuidado con los esfuerzos físicos. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, se puede decir que esta semana se convierte en una de las más positivas para vosotros. Contéis con los buenos aspectos de Marte desde Acuario y Júpiter en tránsito por vuestro signo. Os van a ayudar a que os convirtéis en uno de los más favorecidos. Poco a poco, el equilibrio que tanto os gusta se va instalando en vuestra vida. A nivel laboral vais a notar como todo comienza a encauzarse. Os vais a sentir mejor en el trabajo. La comunicación con vuestros compañeros también mejora. Y el trabajo en equipo os va a resultar más placentero. Además vais a buscar cambios. Pero todos vais también a buscar la estabilidad y en muchos casos sentiros mejor en lo que estáis realizando. Para otros va a tener que ver con el tema sentimental. Pues vuestra sensibilidad estará a flor de piel. Y vais a necesitar hacérselo saber a la pareja. En salud, cuidar un poquito las articulaciones. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los fuertes influjos que vais a recibir en estos días de Marte, en tránsito por vuestro signo, y del Sol y Saturno en tránsito por la casa que tiene que ver con los recursos, te vais a llevar a saber cómo y de qué forma emplear tu conocimiento para que llegue más dinero a tu vida. O sea, que aumenten tus ganancias. A nivel laboral te mostrarás más ambicioso a la hora de conseguir un nuevo trabajo o mejorar en el que ya tienes. A nivel sentimental, como Venus, el planeta, el amor de las relaciones está en tu signo, será en el momento en el que por fin desaparezcan esas pequeñas luchas y rencillas que hacían y nacían en tu alrededor. Lo más importante será a nivel de la pareja. Ella te va a apoyar en todo aquello que tengas que realizar, sobre todo para conseguir tus metas. Si estáis pensando en realizar un viaje o bien cambiar de casa, será un momento muy propicio para llevarlo a cabo. En salud, cuidar un poquito más la zona de la garganta. Y la boca, pues va a resultar la zona más débil. Sagitario, 23 de noviembre o el 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el astro rey se encuentra en pleno tránsito por vuestro signo. Van a ser unos días muy importantes para llevar a cabo esos nuevos proyectos que tenéis o retomar esas ideas que teníais que llevar a cabo para realizarlos. Además, contáis con los buenos aspectos que recibís de Júpiter y Venus. Os van a ayudar a brillar con luz propia, pero en estos días también recibiréis los aspectos de Plutón que os inducirán a realizar cambios. Es un momento de profundas transformaciones. No solo van a afectaros a nivel material, sino también en el plano espiritual. Os va a llevar a plantearos ciertas circunstancias que estaban afectando a vuestra vida y que no os gustaban demasiado. Así que adelante, centraros en vosotros mismos y planificar el nuevo ciclo que se inicia a partir de vuestro cumpleaños para conseguir lo que deseáis, abriendo una etapa más favorable y afortunada. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los fuertes y únicos que vais a recibir de vuestro planeta regente Saturno y de Plutón en estos días os van a llevar a pensar en cómo deseáis conseguir vuestros objetivos. También os va a obligar a ofreceros para llevarlos a cabo o conseguirlos, pero por otro lado va a resultar muy positivo, pues os va a hacer ver la realidad, afectando sobre todo las relaciones personales. Pues no todos los que os rodean son tan fieles o tan leales como pensáis y muchos de ellos solamente les vencen la envidia. Por eso vuestros logros, tanto en el trabajo como en vuestra vida personal, guardarlos para vosotros. A nivel mental os vais a sentir muy reforzados, nadie os va a poder vencer, pues como siempre anteponéis vuestras obligaciones. Será un momento donde van a reconocer vuestra valía, sobre todo a nivel laboral, a nivel sentimental, el amor va a resultar vuestra prioridad. No solo vuestra relación de pareja, sino también los amigos y la familia. En salud vais a mejorar de todas vuestras dolencias. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, se puede decir, Acuario, que esta semana os tocará tomar ciertas decisiones, pero ello lo único que hará es que se concreten muchas de vuestras ilusiones. Además, el tránsito de Marte por vuestro signo os va a llenar de energía. Al transitar por vuestra Casa 11, te va a llevar a pensar y planificar más sobre tu futuro y aquello que deseáis en este momento en el que querréis iniciar cambios. Nuevos proyectos, iniciativas, las vais a llevar a cabo y desearéis que por fin vean la luz. Aunque sois un signo muy mental y bastante frío a la hora de tomar decisiones, en estos días es posible que no sea así. A nivel personal será un momento en el que os plantearéis hacer balance de todo lo que ha sido vuestra vida. En este año no solo laboralmente, sino también a nivel sentimental. Y quizás ello te lleva a darte cuenta que en el amor solo se ve utilizar el corazón, no la cabeza. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que recibirás en estos días de varios planetas hará que te sientas con ganas de luchar y prepararte para conseguir esas metas que te has propuesto. Aunque por un lado a veces te sientes inseguro, pero si vences tus miedos vas a llegar a conseguir lo que te propongas. Además notaréis como poco a poco vuestra fortaleza aumenta. Ello va a resultar un atractivo más ante los que os rodean. A nivel laboral se abrirán nuevas puertas y oportunidades que van a traer el éxito hacia vosotros. Si os dedicáis a temas de estudios o investigación, vuestra mente va a estar más abierta. Va a crecer vuestra intuición a nivel sentimental y veréis grandes momentos con la pareja, creciendo la complicidad entre vosotros. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los agitarios y suerte para todos en general.